¡Hola, Emma! ¿Te gustaría un chicle? ¡Aquí tienes! ¿Lista para las burbujas? ¡Aquí viene! ¡Solo calentaba! Emma, eso está creciendo mucho. Y todavía sigue. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Mira mi cabello! ¡Yo también quiero! ¡Oh, rayos! ¡Está creciendo! ¡Funcionó! ¿Te gusta? ¿Qué más podemos cambiar? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Tú primero, Emma! ¿Es lo que creo que es? Sí, es un inodoro. De hecho, huele muy bien. Creo que debes comerlo así. ¡Mmm! ¡Es tan afrutado y ácido! ¿Qué tengo yo entonces? Es el ojo más grande que he visto en mi vida. ¡Emma! ¡Echa un vistazo! ¡Está mirándome! ¿Vas a comer esa cosa? ¡Qué asco! ¡Lo siento mucho, Naomi! ¡Sólo tengo que aguantar! ¡Aquí voy! ¡Mmm! ¡Es bastante bueno! ¡Puedo ver todo muy claramente! ¡Naomi! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Creo que estás poseída! ¿Qué crees que hay aquí? ¡Wow! ¡Sólo hay una cosa que hacer! ¡Probaré el primer fideo! ¡Mmm! ¡Mira esa cosa! ¡Sigue sorbiendo! ¡Mmm! ¡Agreguemos más velocidad! ¡Mmm! ¿Has oído de los tenedores, Naomi? Esto valió la pena. ¿Qué? Solo miraba, eso es todo. ¡El turno de mi paladar! Veamos. ¡Hay muchos aquí! ¡Wow! ¡Comeré todos! ¡Son tan lindos! ¡Y huelen fantástico! ¡Sí! ¡Es el cielo en mi boca! ¡Viene la primera burbuja, amigos! ¡No estallaré esto! ¡Oh! ¡Sé cómo impresionarla! ¡Prepárense, amigos! ¡Viene algo enorme! ¡Ema! ¡No! ¡Está sobre mí ahora! ¡Cómo lo quitaré de mi cabello! ¿Te importa si pruebo uno? ¡Voy yo! ¡No, yo! ¡Por favor! ¡Bien de acuerdo! ¡Mi sabor favorito en el mundo! ¡Ábrelo! ¡Puedo comerme todo el paquete! ¡Mira lo bonitos que son! ¡Tan rosados! ¡Pero antes de comerlos, intentaré algo! ¡Ves a este pequeño! ¡Hará grandes cosas! ¡No olvido el agua! ¡Crece, frijolito! ¡Crece! ¡Y ahora esperamos! ¡Wow! ¡Realmente funcionó! ¡Mi propia planta de algodón de azúcar! ¡Huele a cielo! ¡Está sabroso! ¡Sí, apuesto a que sí! ¿Y para mí? ¡Amo la soda de uva! ¡Abramos a esta chica mala! ¡Salud para mí! ¡Esta cosa está muy ácida! ¡Déjame ver algo! ¡Transparente como el agua! ¡No me sorprende que no sea dulce! ¿Y si pones esto en ella? ¿El algodón de azúcar? ¡La endulzará de inmediato! ¿Ves? ¡Las burbujas hervirán! ¡Wow! ¡Se volvió rosa! ¡Déjame probar! ¡Oh, la dulzura rosada! ¿Estás bien, Naomi? ¡Bebe conmigo! ¡Salud, chica! ¡Esta bebida se irá pronto! ¡Uh! ¡Mucho azúcar! ¡Oye! ¡Anda! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Es increíble! ¡Mira cuántas chispas! ¡Y hay demasiadas bolas de goma! ¡Sosten estas! ¡Voy a liberar mis chispas! ¡De esta manera, mojaré las bolas de goma! ¡A rodar, bebé! ¡Es como una sobrecarga rosa! ¡Voy a recargarme con esto! ¡Mmm! ¡Eso es realmente dulce! ¡Desearía tener uno! ¡Quizás lo tenga! ¡O tal vez sea incluso mejor! ¡Wow! ¡Es duro como una roca! ¡Oh! ¡Toma! ¡Tengo suficiente! ¡Esto me hará sentir mejor! ¡Tranquila, amiga! ¿Qué es esto? ¡No es comida! ¡Son burbujas! ¡Oye, Naomi! ¡Wow! ¿Son burbujas? ¡Siguen saliendo, Emma! ¡Son tan hermosas! ¡Quiero estallar todas! ¡Puedo intentarlo ahora! ¡Uno, dos, tres, blow! ¡Esto es mejor que un bocadillo! ¿Te gustaría probar estos dulces rosados? ¿Por qué no tienes un desafío de comida con tus amigos? ¡Dinos qué tal va! ¿Ya viste este? ¡Suscríbete a nuestro canal para más diversión! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!